Qué malo, bueno, yo también. No, a ver, déjame adivinar, ¿eh? 23, exagerando, ¿eh? ¿En serio? Gracias, no. No va por ahí. 26, 26. ¿26? Uh, no, qué instante, ¿eh? No, yo debe ser abuela, debe ser abuela. ¿Cómo así llegan al reencuentro? No lo entendería, somos otra generación. ¿Somos otra generación? Puta caco, puta caco, puta caco. Yeah, 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 like that. Puta caco, puta caco. Puta caco. Por ejemplo, let's pretend that I'm giving you a dish that you don't like, ¿ok? Case, try this. Puta, cuay, qué es. Hey, 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 porritos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poli Roni. Yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y el que aprendió a utilizar su lengua para que no lo dejaran. Fuckaronics. Y el día de hoy hemos venido a preguntar estupidez y media. Ven, acompáñanos y disfruta de esta poderosa entrevista creada por Poli Roni. Let's go. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Este, tienes un acentillo por ahí. Sí, no, soy acá. Sí. Déjame adivinar. Dale, adivina. Anda para allá. Anda para allá. Rusia. No. ¿Cerca? Dale, fácil. No puedo. ¿Italia? Italia. No, tampoco. Anda para allá. Bolivia. Ya, me voy. Hola, mi amigo. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Ahora que estamos hablando, ¿de dónde estás? Estoy de Senegal. ¿Senegal? Sí. ¿La tierra de Samuel Eto'o? No. No. Sayo Mané. Mané. Ah, Mané. Mané. Big mistake. Sorry. So sorry for that. Samuel Eto'o is Cameroon. 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 But it's near... Sí, a little Senegal. We are both African. Okay. You're working here. No, I just came for one week. I'm here for one week, and I'm still living on Monday. I'm here for a festival. So you're an artist? I'm an artist. What kind of artist? I'm a dancer. A dancer? Yeah. Nice. Would you teach me some moves? Some African moves. Yeah. Okay. You're going to show me, or I'm going to show you? No, show me. Okay. Show me a little bit of your art. So, okay. Okay. Hi, how are you? Good. You look tired. I'm not tired. He's tired. Yeah, he's sleeping, right? Yeah, he's sleeping. He's done. Is he drunk? No, he didn't drink. You didn't drink at all? Not even a beer? I drink, but not this weekend, not this day. No. Okay, okay. Let me guess where you're from. You're from Germany. No, that's not correct. Close, close. Close. Yeah, tall people. Netherlands? Yeah, correct. Netherlands. Nice. Do you think that it will be a good idea for a Peruvian to go to your country? It will be like an exotic person there? Yeah, it is. I think so, yeah. There are not a lot of people like us. The thing is, like, Dutch people are tall, so girls like the same length or higher, so you have to be the same length. You have to pick a girl with the same length. But we are like midgets there. Yeah, for some girls, yeah, you are. How tall are you? 1,96. 1,96? Almost 2 meters. Fuck. Fuck, man. I'm the size of your dick. Yeah, I think so. Hola, ¿cómo estás? Bien. Un poco con calor. ¿Con calor? Sí. Qué raro, ¿no? ¿Por qué será? Por el sol. Ah, cierto. ¿Cómo te llamas? Mayra. Mayra. ¿Qué haces por acá? Estoy esperando a alguien. ¿Una cita? ¿A date? Sí, se podría decir. ¿Primera vez? ¿Tinder? No. ¿Cómo era el otro? Es un reencuentro. ¿Es un encuentro? ¿Es una cita ciega? Es un reencuentro. Ah, un remember. Sí. O sea, ya hubo, ya. Sí. ¿Qué tal fue la...? ¿Qué tal fue? Bien. O sea, sí. ¿Satisfactorio? Sí. ¿Cómo así llegan al reencuentro? No lo entendería. Somos otra generación. ¿Somos otra generación? No estoy listo para esta conversación. ¿Pero qué generación crees que soy? Eres millennial. ¿Millennial? ¿Y tú qué eres? Centennial. ¿Centennial? Sí. O sea, ¿cuándo has nacido? 2003. ¿2003? Sí. Diablos. Podría ser mi hija, güey. ¿Qué es en Argentina como tú acá en Perú? No sé. Pinto y vení. Ah. Hoy solo. O sea, hoy llego y me voy. Uy, sí. Sí, bajé a comer del avión y me voy otra vez. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Tu economía está en las nubes. No, bueno. Tenía que pasar porque, claro, es más barato hacer escala en otro país y ahí. ¿Y tú has venido desde el aeropuerto hasta acá al parque? Sí, si llegas a las 5 de la mañana, todo el día acá. Todo el día en el aeropuerto. Entiendo, entiendo. ¿Y a dónde? ¿Cuál es tu destino final? Mi casa, Argentina. ¿Y de dónde vienes? De España. ¿De España? Vivo ahí, sí. ¿Y por qué decidiste rezar? Vacaciones, escapar un poco el frío. ¿La familia? Sí, sí. ¿La familia? Sí, sí. Está bien, está bien, está bueno. Oye, escúchame. Sí. ¿Cómo se le dice a un argentino que no es muy agraciado? No, no sé. ¿No? Sí, lo digo, si sabes. O sea, ¿cómo no vas a saber? Sí, villero. ¿Villero? Sí, pero sí, claro, sí, villero. Villero. No, bueno. Miralo, está horrible el boludo. Es una patada en los huevos. Escúchame. Qué malo. No, es que somos amigos, así nos queremos. Ah, bueno, bueno. Sí, no, le dicen el fucking Ronix. Bueno, pero tenés que tratarlo bien o tu amigo? No, que es una broma, él sabe. Ah, bueno. Más te pego, más te quiero. Ah, bueno, entonces sí. Él también me dice estupidez y medio. Un rato él se voltea, el otro lado él me voltea. Me parece perfecto. Open mind siempre. Hey, ¿me ayudas con una entrevista? Sí, genial. Sí, por supuesto, vamos a ir. ¿Dónde vas? De la República. La República. Sí. Un lugar lindo. ¿Qué es lo más increíble de la República? La República. La cerveza. ¿Qué es el precio de una cerveza? Un dólar es como un dólar. ¿Una dólar? ¿Para una cerveza? Sí. ¿Cuál es el precio de una cerveza? Un dólar. Un dólar. Sí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es una cerveza tan lenta? Porque la bebamos mucho. ¿Porque eres un alcohólico? Un poco, sí. ¿Para una vez? ¿Te disfrutas de estar bebida? A veces. Me también. Me encanta estar bebida. Cuidado. Ok. ¿Para una cerveza de Perú? ¿Por qué puedes usarlo con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros compañeros? Perúvianos, ok. ¿Es en español o en quechua? ¿En quechua? ¿Te gustaría aprender quechua? Sí, ¿sabes eso? No. No. Voy a enseñarles algunas frases en español, ok? Ok. Perúvian español. Slang. Perúvian slang. Ok. Por ejemplo, si vas a Cusco, y hay un lugar en el que está ahí, vas a hacer esto. Pregúntos, por favor. ¡Oy, no me chodas! ¡Oy, no me chodas! Exactamente. Porque, por ejemplo, voy a ser un Perúviano que quiere, no sé, hacer algo malo para ti. Ok. Voy a intentar escalar las cosas para ti, ok? Ok. Y tú usas esta frase. ¿Qué significa? Es como, f**k up. Sí, es como, f**k up, hombre. Ok. ¡Vamos mejor a nosotros! ¡Nice! ¡Perfecto! Sí, sé, sé. ¡Bien hecho! Sí, sé. Sí, sé. ¡Un más, por favor! ¡Un más, por favor! ¡Vamos mejor a nosotros! ¡Oh, sí! ¡Vamos mejor a nosotros! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No shoes! ¡For me, no shoes! Ok, ok. Si tú quieres quedarse con tus shoes, tú puedes quedarse con tus shoes. Ah, con shoes. Ok, ok. Ok. Ok, ok. ¡Oh, jojo! ¡Oh, jojo! ¡Oh, jojo! ¡Qué gu cento! ¡Qué gusto de ver! Hermano, ¿cómo estás, pero? ¿Cuánto tiempo que no nos vimos? ¿Tienes o no existes? No, yo no. Ya, tú es pasó al sitio del sitio. Pero sabes que cuando te vi Por tu atuendo así de porrista gringa Pensé que era O sea yo sospeché y lo primero que vino a mi mente Fue esta chica tiene un OnlyFans No, no tengo Pero lo has pensado Si, lo pensé No, pero no, no Nosotros tenemos una estrella acá Una estrella OnlyFans Argentina ¿Qué se llama? No puedo, chico Soana ¿Sí? Es una bomba, eh ¿En serio? Soana, ¿qué es? González O sea, como que acá en Perú triunfa ella Y tú estás mejor Suena ahí hasta chancadita, eh Aparte ya tiene sus años Qué malo, bueno, yo también No, déjame adivinar, eh 23 Y ya exagerando, eh ¿En serio? Gracias No No va por ahí 26 ¿Veintiséis? Uh, no, qué instante, aquí No, yo de ser abuela Debe ser abuela ¿Qué? No, 26 Y bebé Bebé, tetita Sí ¿En qué se diferencia En los millennials y los centenials? Los centenials somos más open O sea, si los millennials serán de por sí open mind Ya los centenials somos más Y open también, ¿no? Sí Open English Open English Open 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 Openaz No Pero puede ser Sí, algunas personas, yo no ¿No? ¿Nunca has intentado? No, no No me gusta Te lo recomiendo totalmente Te juro Te juro Aparte, aparte que le hace muy bien a tu salud ¿Tú piensas que estreñimiento? Sí Puta, te va a caer a pelda entonces ¿Has tomado salvado de trigo, todas esas weas? Sí ¿Tomas tu pitahai en la noche y todo? Sí Ya ¿Nada te sirve? No Necesitas Voy a intentarlo Sí Sí, es más, te voy a ayudar Ven Ahí deberían ir Sí, no Pero no se fue Me cagaste ¿Qué? ¿Sos en las gerdas? Sí, yo hablo de gerdas ¿Tú también? Sí Por ejemplo, ¿cómo se le dice a uno que es tonto en Argentina? Boludo Boludo ¿Cómo se le dice huevón? Ah, sí ¿Pero somos chileno? No, no, peruano también Todos nos roban Nos robaron el ceviche El suspiro de la chimeña Es verdad Es verdad Todo Nos roban Nos robaron Tacna Arica fue, ¿no? Arica nos robaron Arica Nos robaron el Huáscar Bueno, por lo menos soy la única Sí No, está bien Qué? La única qué Que no quiere a los chilenos No, los argentinos son a los chilenos No los queremos Ah, mentira ¿Ca no es que nos queremos? ¿Cómo habla? ¿Cómo? No, no, no se entienda nada Nice You know, now that you teach me something I'm gonna teach something to you B換 Typical phrases from Peru So, the next time You need to speak peruvian You can say something like this For example If you try something que es realmente desgustante tú dices ¡Puta kiaco! ¡Puta kiaco! ¡Puta kiaco! ¡Puta kiaco! ¡Puta kiaco! Sí, 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 así ¡Puta kiaco! ¡Puta kiaco! ¡Puta kiaco! Por ejemplo, vamos a pretend que te estoy dando una comida que no te gusta, ¿ok? ¿Qué? ¡Try esto! ¡Puta! ¡Cuál que es! ¡Puta kiaco! ¡Kiaco! ¡Kiaco! ¡Puta kiaco! ¡Kiaco! ¡Kiaco! ¡Arco! ¡Arco! ¡Puta kiaco! ¡Puta kiaco! ¡Puta kiaco! ¡That's it, my friend! ¡Now you know Peruvian language! ¿What's your name? Poli 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 ¡And he's Roni! Roni Roni ¡Nice to meet you guys! Well, thank you, my friend! Enjoy Peru! Welcome And you are... So now you can give him the microphone and go... That word can be safe Yeah, yeah Yeah Do... 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 Bye 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 No, pero tía... Ah, la jerga Este... ¿Y cómo se dice, por ejemplo, a una mujer que es una bandida? ¿Cómo una bandida? O sea, que es una chica fácil Puta Ah, puta, muy sencilla Similar a lo que se dice acá, ¿no? ¿Cómo se dice vete de aquí? Tomatela Tomatela Tomatela, esa sí Tomatela, esa sí me sorprendió Anda para allá también, bobo Anda para allá, bobo La ultimita, la ultimita ya para hacer una buena, una que te guste, que utilices bastante No, o sea, boludo, pelotudo Tomatela La concha de tu madre Sí, no se puede decir malas palabras, ¿no? Porque solamente decimos todas malas palabras ¿Todas malas palabras? Y casi siempre, o sea, decimos muchas malas palabras cuando hablamos, así que Bueno, ya me voy igual No, no, sí, sí, yo sentí la onda que ya acabamos la entrevista, ya me está dando al huevo Encima el camarógrafo de mierda que quiere que actúe por boca de puta Pagame un sueldo, boludo, sí ¿Sí o no? Sí, está que jode y jode, no, que actúe, no, que ahora, puta, arrodillate, no Que ahora baja el cierre No, boludo, ya, pará Pará, boludo, no No, déjate joder Está bueno, sí, sí, es así, ¿no? Déjate joder Déjate joder Concha de tu madre La concha de tu hermana ¿Querés que te insultemos, hijo de puta? Dale, décile, décile Dale, hijo de puta La puta que te parió Mal parida la concha Porritos Porritos Espero que hayan disfrutado de este poderoso video diseñado para que ustedes suelten un gran y potente jajaja Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y el que lava su ropa en piletas públicas porque no posee agua potable en su casa Y hoy día tuvimos un video sensacional Un agradecimiento especial a los yaperos de siempre que nos permiten comprar el pan de cada día Será hasta una siguiente ocasión No olvides que no tienes que hacer nada No comentes, no dejes me gusta y no compartas esta poderosa merca a no ser que tú lo quieras ¡Let's go!